¿Qué es la corrupción de España? Que pese a los recortes y pese al saqueo de su partido, levantan este país, lo sacan adelante y lo llenan de dignidad. Esta moción, muy claramente se lo digo, no es una moción contra España, es una moción por España y contra el Partido Popular, que es quien está saqueando este país y llevándose el dinero de los españoles a Suiza, Andorra y a Panamá, que es la patria que más les gusta a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!